Estamos trabajando ahora con Maggie, con Jack, con el soundtrack de la máscara. Y sobre todo lo que debe quedar muy claro para el jurado es que estamos trabajando en un estilo live. Tenemos pasos de mambo, tenemos pasos de samba, de baile deportivo, muchos pasos, muchos giros, muchas generas que son libres, no se podría definir en un solo género. ¡Ay, ay, ay! ¡Sonó full! ¡Punk! Bueno, yo siempre quise ser actor. Fue un día de 1994, una tarde, que yo estaba viendo en VHS la máscara. Y fue esa tarde en la que yo decidí votar mi vida por la ventana. Y dije, esto es lo que voy a hacer de mi vida. Y entonces por eso es muy importante para mí esta coreografía, esta canción, esta interpretación y todo eso. Les dije, él va a dejar toda la pista de baile desde casa. También lo pueden apoyar con el hashtag Daniel y Maggie. Ellos representan a la Fundación María Gracia. ¿Dónde está la barra de Daniel? Muy bien. Y el siguiente baile todo lo vamos a disfrutar en casa, porque esta noche de martes, ¡Ay, tú y yo bailamos! ¡Bailamos, bailamos! They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. Take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy, in Havana, in Havana. Si, señorita, I know that you will like a chicky boom chick. It's very nice, so full of spice. Raise my hand on your hip, and if you will, just give me your hand. Then we shall try, just you and I. If you like a beat, take a little bit of Cuban Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He does. ¡Bravísimo! ¡Qué bestia! ¡Me encantó! ¡Muy bien, mi querido Daniel! ¡Qué bello! ¡Qué bello, pero qué feo al mismo tiempo! No puede hablar mucho, perdón. Miren, ¿saben qué? También un aplauso para nuestro equipo de maquillaje. O sea, esto es algo increíble, señores. Muy bien, vestuario, maquillaje, bello. ¿Es bello verte así? Sí, realmente nos preparamos un montón. ¡Ah, maquillaje fue tuyo! Ajá. No puede, pues, a ver. ¡Uy, sí, pues, no puede! Pero bueno, eso es el compromiso para con la competencia, señores, ¿ah? No es que los quiera por ahí persuadir, pero eso es el compromiso. Carlita. Daniel y Maggie, buenas noches. Gracias, Máscara, por esta rosa hermosa, linda. ¿Sabes qué? Me sentí como que estuviera... Me transporté a Disney, así como que estaba en un mundo de fantasía. Y eso es bonito, ¿no? Porque si bien es cierto, como hemos dicho, no tienen que hacer igual que la película, pero sí hubo ese transporte a eso. Fue lo que a mí me pasó. Dani, bien, con sus caderas. La última parte me gustó más, obviamente, que se viene la parte de la música más alta, ¿no? Maggie, al principio la vi un poco, como que más, un poco lenta, ¿no? En el baile, pero después como que fue ganando, conforme fue pasando la coreografía, más fuerza. A mí personalmente me gustó. No tengo nada más que decirles, simplemente que sigan adelante. Y gracias. Gracias. Gracias, Carlita. Alejandro. La puesta en escena, súper buena. Sinceramente, yo no... Dani, aprovechaste lo que tú eres, ¿sí? Néstor. Y eso es lo que tienes que hacer siempre, saber que haya algo de esto. Tengo que felicitarlo, porque hubo por ahí pasos de samba, pero no se fueron del paso básico, ¿sí? Y hubo, hicieron contracción, hubo esto de acá, hicieron esto de acá, que todo eso, hicieron el chaseque del mambo. Muy bien. Con dignidad lo lograron. Sigue adelante, sigue trabajando así, Dani, para que sigas progresando. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien, Marianne, Daniel, Maggie. Daniel, me encanta ver que estás en personaje todo el rato. La caracterización impresionante, era igualito a Jim Carrey en la película La Máscara, súper histriónico, extrovertido. Los dientes se salen, se sacan, o son tuyos. Son puestos. Son de mentira. Pero no se los saca hasta que reciba la calificación. Ay, pero que quiero que hable, sácale los dientes. Bueno, de todas maneras, por tu parte espectacular, un pity, pero un poquito fuera de tiempo, pero nada, eso queda en un segundo plano por la maravilla del show que ha puesto aquí en esta escena. Ella, claro, obviamente un poquito más lenta, pero igual me gustó muchísimo. Me parece que ha sido un espectáculo maravilloso. Gracias, Marianne, Karen, ah, Coach, ¿quieres decir algo? A ver, chicos, bueno, esa película es hermosa, gran actorazo que representa a este personaje. Jack, si no hubiera estado bien, ¿qué rey estarías tú? Porque definitivamente lo hiciste espectacular. Maggie, un poquito más de fuerza, bueno, lo que nos dicen ellos, capaz por tu traje, por tu movimiento, opacaste una parte de eso, pero no es que lo haya hecho mucho más lento a ella, sino que se nota obviamente por todas las cosas que traes. Hay una, Jack me pidió que diga, ya que no puede hablar, él quería mostrar este video, dijo, voy a ser así, eres el actor favorito, ¿no? Entonces, dijo, voy a hacer este video para cuando le conozca a Jim Carrey, le voy a mostrar que yo lo interpreté igual a él. ¡Eso! ¡Muy bien! Y que se cuide Jim Carrey. ¡Karen! ¡Hi, Karen! ¡Chicos! Chicos, realmente la mejoría cada vez es más notable y la puesta en escena a mí me encantó. Se aprovechó el hecho de que tú eres un gran actor, pero como ustedes saben, la competencia avanza y es ahora sí donde voy a ser técnicamente muy puntual contigo, Maggie. Sí, hubo un lift que fue impreciso, casi te caes. En el final, Maggie, no te sostuviste, hicieron un stop y tambaleaste. Yo puedo notar eso gracias a la pantalla y también porque se pudo ver acá y es evidente. Probablemente por la energía nos dejamos enamorar muchas veces, pero yo estoy tratando de hacerlo más objetiva con todos los concursantes porque mi función aquí es ser justa, ¿sí? Me faltó cadera, Dani. Maggie, tus pies no estaban bien. Cuando él te elevaba, cuando él hacía un lift contigo, no estaban bien. ¿Sí? Tus hombros debían moverse muchísimo más. Tú eres la de la energía, tú eres la chica. Siento que faltó mucho de tu parte. Y yo comprendo que probablemente te hayas enfocado en ayudar mucho a Dani. Yo lo sé, pero no debes olvidarte de bailar. Sé que lo hiciste como está planificado en la coreografía, pero a mí me faltó mucho en lo personal. Tus hombros me han mejorado en cuanto a posición, pero no se movieron como yo esperaba. Sin lugar a dudas lo supieron llevar a cabo y lo supieron ejecutar como debe ser, pero hay esas fallas y es notable y debo hacérselo saber. Bueno, ya estamos listos entonces para recibir la votación que queda de la siguiente manera. Karen 6.5, Marían 8.5, Alejandro 8 y Carla 9. Les da un promedio de 8. Muy bien. Felicitaciones, Daniel. Bueno, nos vamos a una pausa, ¿verdad? Vámonos juntos al corte. Nos vamos a una pausa al ritmo de mambo, porque tengo aquí al mismísimo. Al mismísimo, Jim Carre ecuatoriano. Ya venimos. Cuando te platicas, todo el ritmo de mambo es jing, 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 jing.